¡Suscríbete al canal! La campaña labideña será muy positiva para los comerciantes y hosteleros almerienses. Por esta razón, el Ayuntamiento de Almería ha sido sensible y ha optado por aplazar distintas obras que estaban previstas en el mismo centro de la ciudad. Es el caso del entorno de los refugios, junto a la puerta de Burchena o la eliminación del cajón de la calle Antonio Ledesma. La intención de la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Almería es iniciar estos trabajos a partir de la segunda quincena del mes de enero, con el fin de seguir favoreciendo la movilidad y la peatonalización en el caso histórico. Ellos han visto de muy buen agrado que hayamos pospuesto la fecha de iniciación de obras para después de Reyes. Por lo tanto, lo que sí ya les adelanto es que durante la segunda quincena de enero y la primera de febrero se van a poner en marcha numerosas obras que, bueno, de antemano vayan a pedir disculpas a los almerienses porque vamos a tener media ciudad en obra. Pero yo creo que es importante, es importante que vayamos cumpliendo nuestros compromisos con los vecinos y mejorando las infraestructuras de la ciudad. Y los ganadores de la cuarta edición de Tapas de Película ya tienen su galardón. La Taona Plaza Vija se ha alzado con el Sol de Oro con su propuesta Ratatouille. En segundo lugar ha quedado la etapa 50 sombras de Grey de la cervecería La Consentida, mientras que el tercer puesto ha sido para Taberna Nuestra Tierra con Papa Piquillo. 34 establecimientos han tomado parte en este nuevo evento gastronómico vinculado a la celebración de Fical, el Festival Internacional de Cine de Almería 2016. Aunque noviembre históricamente es un mes un poquito flojo, con el Festival de Cine y con el Festival de Tapas de Película, pues la hostelería y los hoteles se han llenado y se ha movido algo más que en fechas históricamente flojas. Que ha sido un acierto y para el ayuntamiento y para la ciudad, pues lógicamente que Almería esté en el panorama nacional, internacional y máximo si se potencia nuestra economía. A lo largo del mes de enero el Ayuntamiento de Almería va a iniciar obras en distintos puntos de la capital almeriense. Unos trabajos de remodelación que el equipo de gobierno municipal del Partido Popular ha decidido aplazar hasta esa fecha para no interrumpir las fiestas navideñas. El Ayuntamiento ha sido sensible con hosteleros y comerciantes para que esta campaña de Navidad transcurra con normalidad y no se vea perjudicada por las molestias que suelen ocasionar las obras en la ciudad. Por esta razón, desde la Concejalía de Fomento han optado por aplazar los trabajos previstos en distintas zonas, como la calle Regocijos, Plaza Vivas Pérez y, en definitiva, el entorno que rodea la zona donde se ubican los refugios de la capital. También se contempla la eliminación del cajón de la calle Antonio Lediesma, aunque habrá que esperar a la segunda quincena del mes de enero para que estos trabajos comiencen. Creemos que va a ser una temporada de Navidad positiva en lo comercial, todos los indicadores económicos así lo establecen y, evidentemente, el Ayuntamiento en ningún caso puede ser que su objetivo sea perjudicar a los comerciantes y a los hosteleros. Ellos han visto de muy buen agrado que hayamos pospuesto la fecha de iniciación de obra para después de Reyes. Por lo tanto, lo que sí ya les adelanto es que durante la segunda quincena de enero y la primera de febrero se van a poner en marcha numerosas obras que, bueno, de antemano vaya a pedir disculpas a los almerienses porque vamos a tener media ciudad en obra. Pero yo creo que es importante, es importante que vayamos cumpliendo nuestros compromisos con los vecinos y mejorando las infraestructuras de la ciudad. Con estas obras, el Ayuntamiento pretende mejorar la ciudad, favoreciendo la movilidad y la peatonalización, sobre todo en la zona del casco histórico. Esta mañana se ha reunido en el Preventorio la Junta Local de Seguridad. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha persigido este encuentro en el que estaban presentes el subdelegado del Gobierno, Andrés García Lorca, y representantes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal de Almería, así como pares concejales de su equipo de gobierno. Se trata de una de las reuniones periódicas que se llevan a cabo para mejorar la seguridad en la ciudad de Almería. En este caso específico, una reunión para abordar el despliegue especial con motivo de la Navidad 2016. El Parque Nicolás Almerón cuenta con una zona de Gerontogimnasia, una petición vecinal y una apuesta propia del Ayuntamiento de Almería por el envejecimiento activo. Aquellos que transitan habitualmente por el Parque Nicolás Almerón a la altura de la Casa del Jardinero, ya conocen el circuito de Gerontogimnasia que ha instalado el Ayuntamiento. Casi una decena de máquinas para favorecer el envejecimiento activo, una buena manera de aprovechar nuestro espacio verde con más solera. El cumplimiento de una demanda vecinal, sobre todo de la muchísima gente mayor que vive en el entorno desde hace mucho tiempo, ya es la implantación de este parque de Gerontogimnasia, este circuito de Gerontogimnasia, Gerontogimnasia, totalmente gratuito, con aparatos de primera calidad. Hemos tenido la oportunidad de probarlos también, de cara a que la gente que aquí vive tenga un envejecimiento más activo y disfruten de una zona maravillosa de nuestra ciudad como es el Parque Nicolás Almerón. Hemos tenido la oportunidad de estar paseando un rato y la verdad es que aquí no se puede estar mejor. Como digo, se trataba de una demanda de la Asociación de Vecinos, de la Asociación de Mayores también, a la que damos cumplimiento y yo me siento muy satisfecho de ver que la inversión del Ayuntamiento al final tiene buen uso, la gente lo disfruta. Cualquiera puede utilizar estas máquinas, desde grandes a pequeños, y es que los beneficios del ejercicio físico son indudables. Y le hablamos de la oposición porque Manuel Vallejo, concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, ha denunciado esta mañana que a escasas semanas para que termine el año, el Ayuntamiento haya destinado una partida de 117.000 euros para personas en riesgo de exclusión social. No entiende de dónde ha salido este dinero y por qué no se invirtió mucho antes. La improvisación y la descoordinación con la que trabaja el equipo de gobierno de este Ayuntamiento. En este caso, en referencia a los más necesitados de esta capital. No desrecibo que durante todo el año se venga racaneando en ayudas económicas para los más necesitados porque se acaban las partidas presupuestarias a mitad de año y ahora en menos de tres días, en tres días literalmente, lunes, miércoles y viernes, se van a gastar 117.000 euros que han sobrado de algunas de las partidas. No desrecibo estas urgencias de Navidad a las que nos tiene acostumbrado el alcalde y el equipo de gobierno. La gente vive y come durante todo el año. La consejera de Agricultura ha presentado esta mañana un estudio sobre la cartografía de invernaderos en Andalucía Oriental. Un mapa que pone de manifiesto cómo la superficie agrícola cultivada en los dos últimos años ha crecido en casi 2.000 hectáreas de invernaderos. Maricarmen Ortiz detallaba esta mañana en Almería que en el Bajo Almanzura los municipios que más invernaderos tienen son los de Cuevas y de Pulpí y que es la zona que más ha crecido en términos relativos. Por su parte, en Níjar y el Bajo Andalax hay 8.500 hectáreas de invernadero, siendo Níjar el municipio donde más ha crecido en términos absolutos. Desde el área de Agricultura de la Junta Andalucía han detallado también la superficie total de invernaderos que existe en el poniente almeriense. En el poniente, aquí es donde existe, lógicamente, una mayor estabilidad, como podéis entender, porque hay incluso municipios que se pueden decir que ya prácticamente pueden estar colmatados, como el ejido o la propia mojonera, que tiene una superficie muy importante de su municipio ya cubierta por invernaderos. Aquí la superficie total en la zona del campo de Alías, del poniente almeriense, son de 21.081 hectáreas, de las que el ejido tiene algo más de 12.500 hectáreas de invernaderos. La propia consejera de Agricultura, Mari Carmen Ortiz, ha anunciado esta mañana que hoy se ha publicado en el BOJA, el Boletín Oficial de la Junta Andalucía, la convocatoria para ayudas de modernización de invernaderos. Se trata de una línea de ayudas novedosas que pueden llegar a alcanzar al 50% del total de la inversión realizada, llegando a los 150.000 euros o incluso a los 200.000, si se constata que el demandante de ayuda es una persona joven y en una zona desfavorecida. Se trata de una actuación que pretende mejorar el sistema productivo agrícola, ya que han constatado que en Almería el 80% de los invernaderos tienen más de 20 años, con lo cual esta estructura productiva tiene que cambiar. Una línea de ayudas novedosas que hasta ahora estaban incluidas en modernización de explotaciones agrarias en general y que, como ya dijimos, nos parecía importante que hubiese una línea específica para la modernización de los invernaderos. Esto afecta fundamentalmente a las provincias de Almería, Granada, algo de Málaga y también parte de la provincia de Cádiz. La consejera de Agricultura ha destacado que hay que seguir apostando por la eficiencia de los invernaderos y que desde su consejería tienen claro que nuestro sistema productivo tiene que mejorar para ser más competitivos. Tras las lluvias torrenciales vividas en los últimos días en la provincia de Almería y en toda Andalucía, la consejera de Agricultura, Mari Carmen Ortiz, ha aclarado que están recopilando toda la información necesaria para que puedan hacerse ayudas a las superficies afectadas. Ahora mismo se están recopilando todos los datos y se está haciendo una evaluación de los daños. Cada consejería tenemos ese compromiso que nos trasladó desde la presidenta de la Junta. En materia agrícola, las oficinas comarcales agrarias, la OCA, tienen el cometido de evaluar los daños y trasladarnos la información de forma urgente para una vez que tengamos esa información de manera urgente y rápida poner en marcha las medidas que a cada uno les compete. Y del Partido Socialista, en este caso por la consejera, al Partido Popular, porque ésta ha vuelto a pedir a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, un pacto por la educación. Una solicitud de los populares que consideran muy necesaria tras los resultados que se extraen del informe PISA, que sitúan a nuestra comunidad, a la comunidad autónoma andaluza, a la cola del país en esta materia. La parlamentaria Popular, Alanza Azumartín, ha destacado que el gobierno andaluz ha pasado del 21,77% al 21,12% en lo que respecta a la inversión prevista en los presupuestos para el año 2017 en materia de educación. Un descenso que, en su opinión, pone de manifiesto la falta de intención de la Junta por resolver los problemas que se originan en este ámbito. Una gestión cuyos resultados se ven reflejados en el último informe de PISA, que coloca Andalucía a la cola del país en esta materia, situando a la comunidad muy por debajo de otras en asignaturas como ciencias o penúltimos en comprensión lectora o matemáticas. Yo lo que, desde luego, lo que nuevamente hacemos hoy es tenderle la mano a la presidenta Díaz para ese pacto y, sobre todo, para iniciar un camino tendente similar al que se ha iniciado en el Congreso de los Diputados y en el que, a través de expertos y, sobre todo, estemos todos los grupos políticos también, podamos debatir y llegar a las conclusiones de por qué tenemos estos malos resultados. Pero, como digo, no es momento de esconder la cabeza, no es momento de echarle las culpas a los demás, como viene haciendo la Junta de Andalucía, porque estamos hablando de un informe absolutamente objetivo que nos pone de manifiesto que la gestión de la Junta en materia educativa es nefasta. En lo que respecta a la provincia, desde el PP insisten en el déficit de plazas para formación profesional, la falta de creación de nuevos centros en educación infantil, la disminución de colegios receptores de transporte escolar y la incompleta implantación del plan de apertura de centros junto a la pérdida de docentes que se ha registrado en la provincia en los últimos cuatro años. Un día dado, desde la cuarta edición de Tapas de Película, ya tiene su grado. La Tauna, Plaza Vieja, se ha alzado con el Sol de Oro con su propuesta Ratatouille. En segundo lugar, ha quedado la tapa 50 sombras de Grey, de la cervecería La Consentida, mientras que el tercer puesto ha sido para Taberna Nuestra Tierra, con Papá Piquillo. 34 establecimientos han tomado parte en este nuevo evento gastronómico vinculado a la celebración de Fical, el Festival Internacional de Cine de Almería 2016 que se celebró el pasado mes de noviembre. Creo que el cambio de fecha ya se ha dicho que ha sido un acierto y para el ayuntamiento y para la ciudad, pues lógicamente el que Almería esté en el panorama nacional, internacional y más si se potencia nuestra economía y también, por supuesto, nuestra cultura, pues doble satisfacción. El 70% del dinero del presupuesto del festival se vuelve a quedar en Almería, precisamente una parte grande de esto en la hostelería. El festival, al final, salvo los gastos de viajes, de desplazamientos de fuera, todo lo demás es infraestructura y fundamentalmente son servicios que se le dan a los invitados del festival. Luego, una gran parte del presupuesto que tiene Fical este año y el que tenga el año que viene es dinero que directamente revierte en Almería. La ciudad de Almería se prepara para el periodo navideño y, como todos los años, nos muestra una variedad de productos, tanto en la Rambla de Almería, debido a los puestos que se han instalado, como los cuales están recibiendo muchísimas visitas a lo largo del día, llenando las calles con una gran variedad de público. Así luce la Rambla de Almería tras el inicio del periodo de compras navideñas. Los almerienses se han echado a la calle para contemplar el ambiente que cada año se puede disfrutar entre sus calles. Tras el cierre de los establecimientos comerciales por los días festivos de la Constitución y la Inmaculada, los puestos que invaden la Rambla han tenido una gran cantidad de público, que ha aprovechado la ocasión para hacer compras de última hora, observar la decoración navideña que este año decora las calles de la ciudad y degustar productos que nos ofrece nuestra ciudad. Sabores Almería es el nombre que recibe la Feria Gastronómica de la que podemos disfrutar hasta el jueves 8 de diciembre en la Plaza de la Constitución. Cuenta con 28 expositores con productos agroalimentarios con sello almeriense. Entre ellos podemos encontrar jamones, quesos, vinos, productos ecológicos y chocolates, entre otras muchas más variedades. La inauguración fue el sábado 3 de diciembre y corrió a cargo del alcalde, Ramón Fernández Pacheco, y el presidente de la Diputación Provincial, Gabriel Amat, quienes han deseado un rotundo éxito. Para fomentar la asistencia de las familias a la Plaza Vieja se han programado actividades infantiles y música en directo. Desde el sector del comercio se espera que esta Navidad haya un incremento leve de ventas. Sin embargo, los colectivos de consumidores alertan de las compras compulsivas y aconsejan preparar una lista de productos necesarios para no caer en las tentaciones innecesarias. Y el auditorio municipal Maestro Padilla lucirá esta noche sus mejores galas para recibir a partir de las 9 un encuentro flamenco único e histórico. Los cantadores José Mercé, Miguel Poveda y Arcángel, y los guitarristas Miguel Ángel Cortés y el almeriense José Fernández Tomatito, acompañado por su hijo José del Tomate, serán los encargados de poner su arte sobre el escenario en un concierto promovido por el área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería en colaboración con la Asociación Cultural Social y Flamenca Mesón Gitano y que servirá para rendir homenaje al guitarrista y cantador de pescadería José L. En las imágenes, su hijo, José L. Niño. Además de por el cartel que reúne a las mejores voces y cuerdas del flamenco de la actualidad, la velada será muy exclusiva, pues será la primera vez desde la muerte del camarón de Esla Isla que Tomatito toque para un cantador y por partida doble, pues durará tanto para José Mercé como para Poveda. Las entradas para acudir a este evento histórico, evento, están totalmente agotadas desde hace ya varias semanas. ¡Suscríbete al canal! En Página Deportiva, como no, hoy destacamos la final de la Supercopa de Voleibol de Única Jalmería va a disputar en el pabellón Los Planos ante el CAI Voleibol Teruel. El objetivo es revalidar el título y conquistar el octavo de su palmarés. Única Jalmería disputa esta noche en el pabellón Los Planos de Teruel el primer título de esta temporada, o lo que es lo mismo, su octava Supercopa de España. Como ya ocurriera en la pasada edición, el club almeriense volverá a enfrentarse al CAI Voleibol Teruel. El pasado año, el equipo de Piero Molducci se impuso por 3-2 tras una gran remontada al equipo aragonés en la final disputada en el pabellón municipal de Elegido. Esta vez, el anfitrión será el CAI Voleibol Teruel, el equipo dirigido por Xavi Folguera. Jugará en su pabellón y con el apoyo de su público, un equipo que tiene como principales referencias a Balsa Radunovic, a Jaroslav Lech en ataque, Mar Altayó como central y Vinicius Noroña como repartidor de juego. Por su lado, Única Jalmería, líder invicto en la Superliga, apelará a su espíritu ganador y a la calidad de los hombres que dirige Piero Molducci. Empezando por Miguel Ángel de Amo en la colocación, Isenrael Rodríguez y Juanmi González en el ataque, en el poderío sobre la red de Borja Ruiz o Moisés César, así como en el ataque por punta del brasileño Alexander Stott. Este será el séptimo enfrentamiento entre Única Jalmería y CAI Voleibol Teruel en la Supercopa de España, con tres títulos hasta el momento para cada uno. El partido con inicio a las 8 y cuarto se puede seguir en directo en streaming a través del enlace de la página web de la Real Federación Española de Voleibol. Y del volei al fútbol, porque la Unión Deportiva de Almería ha vuelto esta mañana a los entrenamientos sobre el campo anexo del Estadio Mediterráneo pendientes, ya del partido del domingo por la mañana ante el Real Club Deportivo Mallorca. Que tal la destitución de Fernando Vázquez, estrenará a Ola y Zola como nunca entrenador en el banquillo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Fernando Soriano está pendiente de poder recuperar a los jugadores lesionados que no pudieron viajar a Soria, como fue Jorge Morcillo, Iván Sánchez y Chuli. Contra el equipo Bermellón no podrá contar con el sancionado Joaquín Fernández, aunque en cambio sí podrá disponer de Pape Diamancá. Lo cierto es que el partido ante el Mallorca se presenta como un nuevo reto muy importante para el equipo, tras la derrota y la pobre imagen ofrecida ante el Numancia. El Almería necesita ganar no sólo para mejorar su imagen, sino para poder salir de los puestos de descenso y eludir así el farolillo rojo. Y para cerrar, en la jornada de hoy lo vamos a hacer en este caso con las ardillas más famosas, en este caso, y simpáticas, las ardillas Alvin, Simón y Teodor, que protagonizaron ayer martes 6 de diciembre un musical muy divertido que hizo pasar un rato inolvidable a todos los más pequeños de la casa. Alvin y sus amigos interpretaron canciones y compartieron momentos de diversión, donde también los mayores disfrutaron de lo lindo. En este concierto, las ardillas más famosas de la tele y el cine se disfrutó de unas voces increíbles. Con estas ardillas, nos despedimos en la jornada de hoy. Tendrán más información a partir de las 8 y media. Pasen una feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!